Martina, recordando un poco de ese día, si podés relatar lo que pasó con tu familia ese día y como vos te enteraste. Por algún motivo de trabajo que yo tenía en ese momento y bueno, al llegar como a las 8 de la mañana por ahí, bueno, más temprano vi saliendo de la ruta principal, vi que miles de policías había en la orilla del asfalto y más tarde ya se estaba escuchando los tiroteos, las radios, se decía que se mataban todos, que inclusive los campesinos echaron helicópteros, que eso no es cierto. Y al momento yo recibía 8 y media, más o menos recibí la llamada y en particular mi hermano me decía, Martina, estoy herido, busquen la forma de sacarme de acá. Y bueno, yo entré, vine a hablar con la policía y me dijo, no, no vas a poder entrar porque acá hay un asentamiento muy fuerte. Todo eso y le encontramos a Fermín en el mismo día y al día siguiente le encontramos a mi hermano Luis Paredes y a de los santos agüeros ya todos podridos, ya estaban con mucho olor fuerte. Y eso fue lo que pasó ese día, que destrozó una centenada de familia, en especial de los nuestros, que fue dos de nuestros hermanos y mis padres quedaron con su escuela. Muy grande, ¿verdad? Hoy en día ya están todos enfermos a causa de esa masacre que destrozó nuestra vida, Ovaldo. Martina, ¿ustedes creen que una investigación podría determinar si ahí hubo o no hubo ejecuciones, si ahí le mataron a los campesinos luego de haberle agarrado? Martina, ¿cuántos casos de ejecuciones ustedes calculan que hubo? ¿A cuántos le encontraron con esas características? Y nueve campesinos nosotros encontramos en la forma de a quemarropa, por ejemplo, a Adolfo Castro, por ejemplo, que se nota bien que fue de cerca, salió su, el cerebro totalmente salió afuera. Eso tenemos fotos, tenemos imágenes, que es cierto. Para mí es, sin duda, va a salir si hay que hacer una investigación seria y responsable y si hay voluntad de hacer eso, Ovaldo. A ocho años de esa masacre, ¿ustedes tienen muchas preguntas todavía? ¿Cuáles son esas preguntas que tienen y que ya respondieron, digamos? Tres reivindicaciones, lo que tenemos y la pregunta, ¿qué pasó en Curú? ¿Qué no se sabe hasta ahora? ¿Verdad? Nosotros tenemos que fue luego preparado esto para luego la institución del presidente Fernando Lugo y queremos, nuestras reivindicaciones es la tierra, justicia y libertad. ¿Sienten que fueron utilizados para un plan político? Y nosotros sí, porque después de mucho tiempo fue derrotado el partido tradicional y bueno, justo en el momento de que esté Fernando Lugo, el presidente, el presidente prometía mucha cosa para campesinos, tierra y más cosas. Entonces, entonces, esto se usó, o sea, se preparó a espalda de él y bueno, le echaron. Entonces nosotros pensamos eso. Y con relación a la causa judicial, ¿ustedes tienen adelante algún proceso? ¿Van a reclamar por los años que la gente estuvo presa? Sí, y eso es nuestro objetivo también. Bueno, estamos haciéndolo, está en el expediente este, nosotros nos fuimos a declarar ahí en la Fiscalía de Derecho Humano, los expresos, nosotros los familiares, los ejecutados. Y bueno, la carpeta seguro que está durmiendo ahí y tenemos la esperanza alguna vez y exigiendo también, porque el que no llora no mama. Entonces tenemos que seguir llorando y reclamando, reclamando para que haya justicia. Porque hasta ahora el único logro que tenemos es la libertad de los expresos. ¿Cuáles fueron las actividades hoy por los ocho años y cuál es la reivindicación principal que tienen a ocho años de esa matanza? Bueno, la actividad que no podemos hacer grandes, hoy por culpa de este coronavirus, entonces hicimos una pequeña, hicimos altares hace ocho días, un rezo. Y hoy se culminó eso con la presencia de un papá ahí acá de Ucultá, recordando cada familiar que tenía su altarcito enfrente con la foto de su querido difunto. ¿Y qué piden ustedes a ocho años? ¿Qué es lo que reclaman con relación primero a la matanza y también con relación a las tierras? Bueno, Martina, te agradezco muchísimo tu tiempo y el abrazo de siempre para ustedes y para toda la gente. Gracias a ustedes, porque gracias a ustedes siempre se sabe que estamos luchando en el caso con Ucultá y Ucultá. Gracias y un abrazo también.